...con este esfuerzo de tres años algunos, dos años otros, muy poquitos, un solo año, pero todos hicieron el esfuerzo maravilloso de estar en este... ...bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer, abre tus alas, tus sueños ya quieren volar... ...sé quien quieres ser, brillan donde estés, escúchate en tu corazón, crey en él, crey en él, crey en él... ...pinta tu mundo de rosa pastel, crey en tu talento, es tuyo el pincel... ...con magia y destello, al manto es velar, volar... ...se quien quieres ser, brillan donde estés, escúchate en tu corazón, crey... ...solo crey en él, crey en él... ...una cena de tu libertad... ...suelta tus pies, suelta tus pies, lo vas a lograr... ...se quien quieres ser, brillan donde estés, escúchate en tu corazón, crey... ...dime tu canción... ...me encanta inspiración... ...y escucha que no quieras crey... ...crey... ...solo crey... ...a crey en él... ¡Gracias!